El final se acerca ya, me esperaré serenamente, ya ves. Yo he sido así, te lo diré sinceramente, viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Si bien logré vivir a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Corte solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Luché sin descansar a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, mantén amé. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Puedo seguir hasta el final. Quizás también dudé, cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que aprendí ser como era. Luché sin descansar a mi manera. Porque sabrás qué mujer fui. Conocerás por vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. ¡Bravo!